Hola, bienvenidos. Estamos en su programa Inmobiliario con Bea. Yo soy Beatriz Leal, asesora inmobiliaria y hoy nos acompaña Adrián Galindo, director de Unimobiliaria aquí en Nuevo León. Hola Adrián. Hola Bea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida siempre. Queremos platicar de los desarrollos verticales. Hemos visto cómo en Monterrey, su zona metropolitana, la vista empezó a cambiar y ahora vemos montañas y edificios. Cuéntanos cómo ha sido este desarrollo. Desarrollos verticales únicamente en Monterrey, ¿verdad? ¿Y su zona metropolitana, San Pedro? Bueno, obviamente, hablando de la zona metropolitana. El crecimiento vertical de Monterrey viene desde hace muchos años. Tengo 15 años de experiencia en bienes raíces y viene desde antes de que yo estuviera en bienes raíces. Pero no era tan fuerte como viene ahorita. ¿Por qué? Por los espacios. Ya no hay los mismos espacios que había hace años para la cuestión habitacional, para los fraccionamientos habitacionales. Entonces, por eso ha ido cambiando la ciudad y la zona metropolitana y se han hecho zonas de desarrollo en donde ya el crecimiento es un poco más ordenado en base a cada uno de los giros que se plantean. El desarrollo en vertical habitacional de Monterrey, de 15 años acá, ha sido exponencial y sigue habiendo muchos desarrollos de edificios de departamentos. ¿Por qué se hacen? Por las distancias de tus centros de trabajo, para crear zonas en donde tengas tu área de influencia en cuestión de trabajo, de escuelas, de hospitales, de centros comerciales y de habitacional. La primera pregunta que yo creo que todos quienes están interesados en este tema o les causa curiosidades. ¿Es para todo tipo de familias o es nada más para solteros o es nada más para gente adulta? Aplica para todo tipo de familias. O sea, también el desarrollo vertical se ha visto muy marcado por el modo de vida de la mayor parte de la población, que son los milenials ahorita. Pero un departamento aplica para un ejecutivo, un soltero, un estudiante o inclusive una familia. De todo en función de los metros cuadrados que tienes habitacionales utilizables en tu departamento, en tu condominio. Y de las amenidades o áreas comunes que compartes con los demás vecinos del mismo edificio. Porque esa es como la gran diferencia entre estos desarrollos que se están construyendo o que están apenas empezando con los que antes había. Que hay estas nuevas áreas de recreación y de comercio cercano. Sí, antes se construyó un edificio de departamentos y eran solo departamentos y se dejaba solamente un pasillo y a veces hasta un elevador. Y no había jardines, albercas, salones de eventos, etcétera, que son áreas que se usan comúnmente en tu casa. Y ya se ha ido cambiando la forma de operar ese tipo de proyectos o ese tipo de edificios con reglamentos más estrictos. Ok. O sea, vemos edificios viejos que nunca se les dio mantenimiento y que la plusvalía ya se ve afectada, el valor de las propiedades se ve afectada. En cambio, los desarrollos de 15 años para acá, que tienen reglamentos un poco más estrictos, en donde el mantenimiento es necesario que se pague para poder mantener bien el edificio en cuanto a estructura, fachada, impermeabilizaciones, mantenimiento de los elevadores, escaleras, limpieza, etcétera. Entonces, ha cambiado mucho eso de cómo se operaban antes o más bien la forma en la que se hacían las distribuciones de las áreas habitacionales vivibles. Ok. Y en relación a esto de que, bueno, ok, yo entiendo, ya es un espacio en donde sí puedo vivir con mi familia, porque además de lo propio de una casa, hay un parque interno, áreas comunes. Entonces, ¿este tipo de desarrollos aportan algo a las ciudades? O sea, visto desde un punto de vista de desarrollo urbano, ¿es mejor? Siempre va a haber pros y contras. Yo creo que vas más a ver los pros que las contras. Contras, por mencionar así, las más comúnmente es que te quita vista, que le quita vista a la ciudad. O sea, pero también, pues un edificio bonito tiene bonita vista, si lo ves desde fuera, pero te quita vista a la casa que está abajo. O te quita una vista a una montaña o una cosa así, pero ya es cuando se le mete un poquito de arquitectura para jugar ahí que sea bueno. Sí le aporta la ciudad, que es lo que… las ciudades altamente económicas, como lo es Monterrey, su zona metropolitana, en donde la demanda de vivienda es muy grande, ya las casas están fuera de las… o sea, en las zonas aledañas a la zona metropolitana o en las afueras, y ya se crea un problema de tráfico, que es lo que más aporta a una ciudad, el tener concentrada a la gente, los centros de trabajo, los corporativos están en una zona, y la gente que vive o trabaja en un corporativo o en una fábrica o en una industria o manufactura, lo que sea, se trasladan… sufren mucho en los traslados en cuanto a tiempo. Entonces, sí le aporta benéficamente a una ciudad en la cuestión de tener tu área cerca, está cerca de tu área de trabajo, está cerca de una escuela, está cerca del centro comercial, ahí mismo tienes parques, ahí mismo tienes el gimnasio, etcétera. Entonces, te evita el quitarte dos horas de carro. Esas dos horas las puedes aprovechar en ti para leer, para dedicarle a tu familia, para hacer ejercicio, para cocinar, para convivir, para cualquier otra cosa y no estar arriba de un carro en un tráfico. Entonces, sí, 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 la porta le da plusvalía a la zona, la zona se revalora para mejoría de todos, te evita el uso de los carros. Ahorita, específicamente en el centro de Monterrey, que está cambiando considerablemente, por los permisos que de hace algunas administraciones se dieron, desarrollos orientados al transporte, en donde ya te ayudan a que no uses tanto tu carro. Y estos desarrollos orientados al transporte tienen que estar en 800 metros lineales a una estación de metro. Ya con las líneas de metro que tiene la ciudad o el estado, o la zona metropolitana, pues ya puedes agarrar metro y trasladarte a cualquier otra parte. Y estar más cerca de donde vas a usar un carro y tardarte una hora en el carro o más. Ok. Siendo este el tema, el centro de Monterrey, que vemos que ahorita está en constante desarrollo y crecimiento. O sea, a lo mejor no todas todavía están ya listas para habitarse. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer una compra en este tipo de desarrollos? ¿Preventa? En todos los desarrollos, tanto verticales como horizontales, fraccionamientos comerciales, oficinas, etc. El mejor momento siempre es en la preventa. Inclusive hay una terminología que se usa antes de la preventa, que es el Family and Friends, en donde se invitan y se ponen en la mesa el proyecto que se va a construir a solamente conocidos, o sea, una cadenita de redes cercanas y se ofrece precios más atractivos. Entonces, conforme va avanzando la construcción del desarrollo, del proyecto, del edificio, los valores van aumentando, obviamente, es una ley de oferta-demanda. Entonces, conforme se va vendiendo, se va aumentando la lista de precios. Entonces, lo mejor para invertir es una preventa o un poquito antes de la preventa, en donde ya cuando esté el proyecto construido, tú ya tienes cierta plusvalía de la unidad que compraste. Ok. Sí. Es la mejor opción para invertir. En los 15 años que tengo trabajando, he visto cómo capitales o inversiones se van al doble en el valor comercial. Ahorita el centro de Monterrey está habiendo un cambio muy drástico, estuvo dormido mucho tiempo. El centro de Monterrey, comercialmente hablando, siempre ha sido muy bueno y habitacional estuvo descuidado. Ahorita se le está dando un giro con todos los proyectos que se están haciendo, lo cual creo yo que es bueno. Y me he acercado con varios desarrolladores de esa zona en específico, porque es demasiado lo que se está construyendo y me han enseñado estudios de mercados en donde lo que se está construyendo no va acorde con la demanda que existe en esa zona. O sea, a pesar de que va a haber muchos edificios, todavía la demanda habitacional es más grande. O sea, el centro de Monterrey no es nada nuevo que lo estén remodelando y que estén haciendo este tipo de proyectos, si nos vamos a ciudades grandes en Estados Unidos como Houston, en donde el centro también estuvo hace muchos años abandonado y de repente le dieron totalmente una remodelada y pusieron edificios, centros comerciales, oficinas, edificios de departamentos muy bonitos y cambió completamente. Entonces, en una ciudad que está en constante desarrollo, tan fuerte económicamente hablando, es algo normal. O sea, el centro va a sufrir ese cambio para bien del centro en la cuestión habitacional y obviamente va a seguir siendo comercialmente muy, muy bueno. Sí. Muy bueno. Y para aquellos que, insisto, en que se quejan de que se va a saturar el centro, que las calles no están listas para ello, ¿cuál es la opinión que tienes tú como especialista en bienes raíces? De cierta forma, pues digo, las calles se van a saturar sí o sí. O sea, hay edificios o no hay edificios. O sea, la gente está viniendo a trabajar a Monterrey o la ciudad está creciendo normalmente, pues se va a saturar. Entonces, el crear este tipo de modelos o este tipo de edificios, lo que están incentivando es, tengo un edificio en donde habita gente y abajo tiene una parte comercial. Y a escasos cuadras o metros hay otro igual con otro tipo de comercio. Entonces, la idea es de que yo puedo cortarme el pelo con solo bajar a la parte comercial o caminar unas cuadras. No necesito el carro para trasladarme. O uso el transporte público para poder moverme a donde voy a estudiar o a trabajar. Entonces, yo siento que va a beneficiar más la cuestión del tráfico que si no se hicieran este tipo de proyectos y edificios. En cuestión de calidad de vida de la población de Monterrey. Y hablando de zonas con desarrollo, ahorita, ¿cuáles serían las primeras, no sé, cinco opciones en desarrollos o en zonas que son interesantes o importantes para invertir en un futuro? Mencionadas la zona centro, ¿alguna otra zona? Si nos enfocamos exclusivamente al tema vertical de edificios, el centro de Monterrey, en cuestión habitacional, un poco el sur de la carretera nacional, apenas se empieza a explotar el sur de Monterrey, pero ya todavía queda mucho espacio de terrenos, entonces todavía va bien. La zona poniente no tanto, porque todavía también hay mucho habitacional, pero es horizontal, o sea, son fraccionamientos. ¿Casas? Que son casas, terrenos y casas, fraccionamientos de casas. Yo diría en cuestión vertical. ¿Entre Valle Poniente y zona San Jerónimo, cuál crees tú que sea una mejor inversión? Valle Poniente, depende mucho, o sea, la mejor inversión depende mucho del ticket o del monto que quieras invertir, pero Valle Poniente es una zona, lo que también hablabas hace ratito, ahorita ya se están zonificando las diferentes áreas de la zona metropolitana y se están planeando, o sea, son zonas ya planeadas para cierto crecimiento y para cierta densidad poblacional. La zona de Valle Oriente fue una zona que se planeó hace muchos años y se dio muy bien el desarrollo en cuestión de pavimentos, banquetas, cableado subterráneo, etcétera, etcétera. Y servicios, hospitales, escuelas, centros comerciales, parques públicos, etcétera. Entonces, la zona de Valle Oriente en cuestión de edificios también ha sido muy buena opción para invertir y la zona nueva, la zona de Valle Poniente también edificios y también habitacional de casas. Va encaminado como a ese... Va encaminado para allá. ...que sea lo que siga de compra. Sí, 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 sí. Se ha visto mucho en las imágenes de la ciudad del ver ya edificios montados, cómo van creciendo las grúas, etcétera. Lo cual, pues, no es más que una señal de que la ciudad es muy fuerte en la cuestión económica. Claro. ¿Alguna pregunta que se me esté escapando, que creas que es importante mencionar en este tema? No le tengan miedo a comprar departamentos. O sea, hace 15 años que empecé, yo me he topado mucho con la gente que decía es que estoy comprando aire. No, no es comprar aire, es comprar una propiedad en un régimen en condominio. Ok. Es una propiedad en donde tienes una propiedad, tienes un bien tangible y tienes legalmente la posesión de un bien inmueble. Entonces, no es comprar aire. Obviamente, el comprar un terreno, pues, siempre ha sido mucho mejor y más atractivo. Pero también hay que evaluar la calidad de vida que queremos tener en el tiempo que nos queremos dedicar nosotros mismos o a nuestras familias para los traslados del trabajo a tu casa. Entonces, no le tengan miedo a comprar un bien inmueble en un edificio. Es legalmente, está protegida. Es una buena inversión. Y la plusvalía que llega a tener cuando compras en preventa y una vez que ya está funcionando el edificio, ha sido muy buena. Además, los retornos de inversión, porque hay mucha gente que compra como inversión, no necesariamente para evitar, los retornos de inversión, lo que quiere decir que lo que lo rentan y lo que lo compraron son muy atractivos. Entonces, es... Finalmente, nunca vas a perderle. Nunca vas a perderle. Al hacer una inversión de... Es una inversión inmobiliaria. Nunca vas a perderle. A menos que haya algo, algún siniestro o algo difícil ahí. Algún desastre natural. Algún desastre natural. Pero lo que sí hay que evaluar mucho es quién está haciendo el desarrollo. Ok. La mejor opción para invertir es comprar en preventa. Pero el comprar en preventa significa el darle el dinero a alguien para que construya. Que no está todavía hecho. Que no está hecho, pero que sí está el proyecto, que sí están los permisos. Entonces, evaluar bien quién es el desarrollador, quién es la constructora que está haciendo ese edificio para garantizar que tiene respaldo económico y que tiene respaldo para construir cierto nivel de edificio. Entonces, es nada más evaluar quién está detrás de cada proyecto, qué desarrollador, qué constructora. Como su historia, su bac, su currículum. Su currículum, exactamente. Y saber que tiene el potencial para hacerlo. Y, por ejemplo, en tus 15 años de experiencia, ¿has conocido fraudes en este tipo de sentido? ¿De gente que pretende, toma dinero y no funciona? Sí me ha tocado, no directamente, pero sí con conocidos cercanos. Por eso te digo que se tiene que evaluar muy bien quién es el que está construyendo. O sea, el antecedente de quién es el que lo va a desarrollar y si tiene el potencial económico para terminarlo invariablemente de lo que están vendiendo. ¿De vendido o no? De vendido o no. Entonces, sí, sí me ha tocado. Sí se dan los casos en el que alguien se queda a la mitad o en pura cimentación. Y hay gente que sí ha respondido y hay gente que no ha respondido. Entonces, lo mejor es comprar a alguien que ya tenga experiencia en el manejo de este tipo de proyectos. Ok. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muy claras tus respuestas. Gracias por la invitación. Y te esperamos pronto. Claro. A la orden. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Y te esperamos. ¡Suscríbete al canal!